La verdad que estamos muy contentos, como siempre, con mucha participación de los vecinos. Bueno, siempre agradeciendo a los vecinos, un honor que vengan y se puedan expresar. Hubo mucha variedad de temas, desde el día de hoy, por ejemplo, tuvimos lo que tiene que ver con el nombramiento y la denominación del nuevo puente de centenario, que es el centro de nuestra ciudad. La verdad que estamos muy contentos por ese tema, que hace tanta falta también como un sector turístico, donde va a ser la nueva postal de nuestra villa. Después también hubo otro nombramiento de una plaza, una plaza muy importante para nosotros, que es el barrio Sol y Lago, que tiene que ver con el Ara San Juan. La verdad que es muy emocional, muy emotiva las palabras de los vecinos al expresar ese sentimiento tan profundo que tenemos todos los argentinos. Y bueno, la verdad que nos unimos a esa forma de hacer un reconocimiento al Ara San Juan. Después también tuvimos lo que tiene que ver con el presupuesto. Muchísima gente que se ha notado, de funcionarios, vinieron tres funcionarios del municipio, el resto fueron todos vecinos y fueron muchísimos. Gracias a Dios que siempre digo que tienen la posibilidad de venir y que nosotros podamos escucharlos. Y después tuvimos lo que tiene que ver con el incremento de tarifa de agua en Yoata, que también algunos vecinos han expresado su punto de vista con respecto a la tarifa del agua. No muy feliz, digamos, con este incremento que la cooperativa ha manifestado, que era a través de un expediente de casi el 100% de incremento y que el municipio logra por lo menos bajar como en febrero se incrementó a un 46%. Así que bueno, viendo cada punto de vista de cada vecino, tratando de que, bueno, la semana que viene se va a hablar con todos estos temas en comisión y logremos así la aprobación de estos proyectos de ordenación. Más allá de que no sea vinculante, vale destacar que ustedes tienen en cuenta, ¿no?, la opinión de cada vecino. Sí, como año a año. Nosotros tratamos de que a esta altura del año todos los vecinos puedan manifestarse su punto de vista en todo lo que tiene que ver con los proyectos que son de doble lectura y tienen licencia de audiencia pública, de ver cada uno en particular y bueno, y así arribar en un trabajo en comisión a lo que sería la aprobación de segunda lectura la semana que viene. Correcto, es así. Yo creo que como vecinos podemos levantar la voz, y más precisamente en una audiencia como esta que nos han tocado el bolsillo lo más triste. Y entonces he asistido a mi compromiso como ciudadano común de poder llegar y decirles al Consejo de Representantes que tomen otra actitud porque estamos cansados de tantas y tantas cosas que estamos pasando. Creo que hay mucha injusticia. En el pueblo estamos caminando de rodillas. Aquellos que queremos pagar en tiempo y forma los impuestos estamos caminando de rodillas. Están pegando la audiencia. Actualmente en la cooperativa no está faltando la prensa. No está en medio. Yo creo que hay una incongruencia por parte del objetivo de la cooperativa. No tiene, no tiene acción. ¿Usted es la primera vez que participa en audiencias? ¿Ya lo ha hecho antes? No, es la primera vez. Es la primera vez. Como se lo dije recién, asisto por la impulsividad del momento. No estoy de acuerdo para que se aumente la planta política de los sueldos. No estoy de acuerdo que se aumente la parte de la copia que nos están haciendo porque han jugado a espalda del pueblo. Han solicitado el 96,46% en una enormidad. que no son claras en la expresión tampoco de su pedido. Y diga usted que el concepto de cierta manera ha llegado a concretar un aumento del 46%. Creo que más o menos es un perfil que está dentro de lo que está pasando en el grado de inflación que está pasando. ¿Qué te parece? Sí, nuestra primera plaza. Así que por suerte, bueno, le dio la audiencia pública para que sea aprobada y que se empiece con la ejecución de lo que sería nuestro Parque Mirador por el nombre Quinta de la Paz. ¿Algo necesario para los vecinos? Sí, porque no tenemos plaza. Nuestra primera plaza, bueno, que va a ser un lugar de encuentro para los vecinos, un lugar de unión, un lugar para disfrute no solamente de los vecinos sino también de los turistas por la linda vista que se mantiene en este lugar. Es una parte muy hermosa. Y fíjate qué lindo porque hay otra parte que yo he visto y van las personas mayores a trabajar su cuerpo con lo que pone en los partes eso. Así que es una obra muy importante y embellece el lugar y le da un sentido muy espectacular porque no tenemos nada ni una rotondita que tenga la luz, entonces iluminada, arbolada y todos los detalles que va a llevar va a ser una cosa muy hermosa. Y el símbolo va a ser la bandera, ¿no? Claro, están con la bandera, ya hemos hablado de eso. Sí, y hoy se les presentamos a los consejos, así que bueno, Fénix también, obviamente, el creador de esta bandera, el creador de esta bandera es el presidente que les presenta. Bien, bueno, apoyando ustedes también acá presentes, ¿no? Sí, estamos acá apoyando y bueno, acá estamos muy contentos de tener la plaza que es que nos ha sido privilegiado por especialmente la vista que tiene y bueno, el tránsito y bueno, estamos contentos, estamos contentos. Bueno, Rita, ¿esperan entonces que los concejales leen la segunda lectura, lo aprueben? Eso lo estamos esperando porque la verdad que es una obra maravillosa para nuestro barrio, un gran progreso. Y aparte, cuando tengamos también las luces LED en las calles que faltan, más lindo todavía. Ahí se va a ver lo que es nuestro barrio, un barrio progresista.